Muy buenos días, muy buenos días. Por aquí mostrándoles el pedazo de terreno, que es una tarea que hemos terminado de sembrar ahorita cuando son las 10 de la mañana de este día, miércoles 11 de septiembre, año 2024. Para aquellos que siempre vean estos videos, recuerden que es un trabajo arduo, un trabajo muy bendecido, porque es un trabajo hecho con mucho aprecio, apego y amor, porque a este trabajo uno le tiene amor a lo que es el trabajo de la agricultura. Así que es una tarea que acabo de terminar de sembrar, como ustedes la ven ahí, es todo ese pedazo así, todo, todo, todo así. Comencé a las 5 y 20 de la mañana de este día, miércoles 11 de septiembre, pero gracias a Dios lo acabo de terminar, esperando que Dios haga la obra para que nos dé este frijol, que es el que nos va a quedar para el consumo de la familia en el hogar, porque ahora comer frijoles en este tiempo es como que compre pollo y esté comiendo pollo seguido. Y más caro que se va a poner, porque esto va de, como decimos, de mal en peor. Es cierto, hay un frijol barato, pero hay que pensarlo para comerlo, yo ya lo probé y no, no, nada, 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 no hay garantía de que es un frijol excelente. Así es que bendiciones para aquellos que vean este video, aquí estoy mostrando también parte de la milpa, aquella que se mira ahí arriba, como ustedes pueden ver, y un camino que se ve que ahora mi esposa estuvo sacando unos elotes para un amigo, que viene desde Alta Vista y Lopango. Fíjense bien desde dónde vino a traer sus elotitos, con amor ya le dijimos, venga a traerlos, y él gustosamente vino a traerlos. A otras personas se les invitó y pusieron un montón de pretextos para no venir a traerlos. Algo a otras les faltó todavía ética y nos dijeron, si nos dan el transporte para ir a tomar ese poquito de atol y ese lote, vamos, si no, no vamos. Eso nos dijeron en el Parque de Libertad. Entonces quiere decir que son personas que no, todos quieren en la boca, como decimos. Y no, cada cosa tiene su valor, su trabajo, y hay que poner un poquito de cada uno de nosotros. Hemos bendecido a bastantes personas con esta cosecha de elotes. Entonces ya sacamos, ya llegamos casi a los 1,600 elotes repartidos que hemos dado a personas también de aquí, de nuestro cantón, y personas que han venido de otros lugares, a otras personas que se le invitaron a traer a doña Silvia, que viene desde allá de la colonia, el progreso parece que es, allá por la maestranza, ya llegando a la garita. Vino con el esposo y vino a traer su puño de elotes. Bien agradecida la señora llevando sus celotillos. Así es que, para aquellos que vean este video, hoy he terminado de sembrar este frijol y ya les narré un poquito de la milpa. Hemos bendecido a muchas personas con un poquito de elote, a cada uno de ellos. Vino también un personaje el día de ayer, martes, que viene desde San Martín. Él se llama Charlie, vino a traer su puño de elote, llevó dos sacos de elote para hacer sus tamales, su atol y sus elotes ancochados y lo comparta con sus amigos o sus hijos allá donde él vive, en San Martín. Así también Otoniel, que vino con él. Un personaje muy admirado por nosotros, porque son personas de respeto. No son bien vistos por otras personas, como nosotros, yo y mi esposa Rancherita. No somos bien vistos, les caemos mal, pero no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Bendiciones a aquellos que vean este video y bendiciones a aquellos que han recibido su poquito de elote y lo están compartiendo. Hasta una próxima, un nuevo video. Bendiciones.